El ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, un rostro que los alumnos se están quejando de ver, cuídese un poquito la imagen, doctor Fulcar, repetir lo mismo, lo mismo y lo mismo todos los días en televisión, le está provocando desgaste en los cúmulos de millones de alumnos en República Dominicana porque se ha ido la semana entera repitiendo lo mismo. Roberto Fulcar, nuestro ministro de Educación, de una forma muy responsable porque Fulcar tiene eso, dice lo que tiene que decir cuando tiene que decirlo, ante las presiones de los padres, los alumnos y educa un sector privado que quiere seguir negociando con la educación, como es lógico, están presionando para el retorno a las clases presenciales. El ministro de Educación admite claramente que es una decisión, un asunto en manos del Ministerio de Salud, decidir cuándo existan las condiciones adecuadas para que se pueda reanudar el sistema de docencia presencial, lo cual nosotros vemos absolutamente inviable en lo inmediato o lo mediato. Este año y el próximo año, de acuerdo a todo lo que se ve, a la curva que sigue subiendo de contagios, va a ser absolutamente imposible, pero él está respetando lo establecido por la ley y le toca, dice el ministro Fulcar, ministro de Educación, que es una decisión del Ministerio de Salud Pública, saber cuándo se puede reanudar el sistema de clases presenciales. En un orden distinto, en lo político, Melanio Paredes, justamente, qué casualidad, ex ministro de Educación, que por cierto le debe muchas explicaciones de muchos millones al Estado Dominicano, que debería callarse su bocota, calladito para que te veas más bonito. Bueno, lo de verse bonito, habrá que ver qué habrá que hacer. Melanio Paredes, acabando sobre el nombramiento, la escogencia del juez Román Jaques como presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, el Pleno de Jueces de la Junta Central Electoral, este criticado miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que la escogencia del presidente de la Junta Central Electoral es una provocación a dicho partido opositor. Entonces, Melanio Paredes, ¿cómo es esto? Que hayan electo, haya sido tomado, y de hecho ya va a iniciar la próxima semana a tomar posesión el nuevo Pleno de Jueces de la Junta Central Electoral, ¿cómo es que esto es una provocación al Partido de la Liberación Dominicana? Porque el juez Román Jaques, presidiendo el Tribunal Superior Electoral, no quiso doblegarse a las órdenes del tirano, del pseudo-tiranucho Danilo Medina Sánchez, cuando quiso hacer la vagabundería del Partido Revolucionario Dominicano para complacer a Miguel Vargas, por eso, porque no se prestó a que, vamos a decir, a recibir órdenes, a que se le trazara la pauta de actuar en base a lo que establece la ley, y querían mandar desde el Palacio Nacional, por eso, entonces, es una provocación, tienen ustedes algo personal como partido, eso es una vagabundería suya como partido, buscar más problemas cuando deberían ir buscando abogados para cuando comienzan a caer todos presos, es algo personal, por eso fue que le quitaron la escolta que le toca por ley al juez, al juez presidente del Tribunal Superior Electoral, esas son palabras que usted debería tragarse, Melanio Paredes, con qué moral se atreve usted a hablarle a República Dominicana, si usted no la tiene, por amor de Dios, por eso de no estar preso, atención Luis Abinader, atención Procuradora General de la República, por todos estos fascinerosos que acabaron con el Estado Dominicano, que hicieron daño a la educación Dominicana, algo tan sacrosanto como los estudios de los niños, por estar en las calles hablando plepla, es que están haciendo lo que están haciendo, acabando con el gobierno de Luis Abinader en los medios, por no haber trancado a todos estos, que han acabado con la Nación Dominicana, oígase lo que dice, que se acabó la tregua, y que le declaran la guerra al Partido Revolucionario Moderno, y al gobierno de Luis Abinader, ay que bueno, que bueno que le declaren la guerra, me hablo de la guerra mediática, de la guerra política, que bueno para que el pueblo sepa, para que es que ustedes se prestan, que no pueden vivir del sector privado de trabajos, porque nunca los han tenido, dedicados a vivir siempre del Estado, del gobierno de los dominicanos, cuatro años, en vez de trabajar, a hacerle la vida imposible a un gobierno, porque ustedes ahora no lo son, el pueblo los sacó de raíz, que bueno que le declaran la guerra al gobierno, a ver si el gobierno se desapendeja, y comienza a trancar sinvergüenzas, ojalá que sea una guerra recrudecida, en contra del gobierno, para ver si el gobierno entiende, que tiene que comenzar a trancar a todos estos desvergonzados, ay que es esto, con que moral viene Melanio Paredes a abrirle a este país, y con que se apeteja,